Como hemos venido planteando con Mariela, nuestro proyecto tiene que ver con consolidar las líneas estratégicas que se vienen desarrollando actualmente, por supuesto agregando una nueva impronta, una nueva agenda sobre esos ejes estratégicos. Vamos a seguir trabajando con las políticas de género, dando continuidad a lo que ya vino haciendo Carolina, que no fue poco, y a lo que hizo después Hugo, que fue mucho. Los avances que se están produciendo son extraordinarios y lo que tenemos que tener son herramientas flexibles para responder a esas necesidades. Esta es mi casa en la que estudié, en la que me capacité y después es la que asumí tantas responsabilidades, ser decano y demás, y también me alegra mucho haber recibido un gran respaldo de parte de la comunidad de esta facultad. Candidatos absolutamente diferentes, absolutamente diferentes sus campañas, y le dieron la oportunidad que me da a las decenas de miles de universitarios a elegir libremente y transparentemente quién es el próximo. A partir de las líneas estratégicas planteadas en estos años por la gestión del doctor Yuri, bueno, consolidarlas, dar saltos cualitativos, digamos, teniendo en cuenta, bueno, los nuevos desafíos. Vamos a asumir el primero de agosto. La universidad reformista es eso, es el estudiantado, más los docentes, más la comunidad en su conjunto, más los graduados, y ojalá logremos cada vez más impactar en la sociedad. Imaginemos que quienes nos antecedieron en estos más de cuatro siglos, seguramente se propusieron metas que parecían inalcanzables. En ese impulso incesante, destinado a no ver su triunfo definitivo, reside su grandeza y el mandato que, a partir de este mismo momento, tenemos el deber de honrar. Muchas gracias. Un raconte, un resumen de lo que pasó desde que se inició la campaña hasta el día de ayer, donde fue la asunción de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, el frenesí que venía de antes, ahora, a partir de estos momentos, ya se convierte en gestión y hay que trabajar, y muy duro, John Boreto, Mariela Marquisio, felicitaciones por esta nueva tarea que asumen. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, décima dupla rectoral elegida desde el retorno de la democracia, pero también había un colega que hacía una aporta interesante. Digo, a diferencia de los anteriores rectores, los dos, entiendo, están formados, o ya cursando sus estudios, en democracia, ¿no? Así es. Bueno, eso le da otra impronta. Dice, como una nueva generación que llega. Lo dijo el mismo Hugo Lluri al despedirse. Bueno, ¿cómo están? Ya en funciones, ya trabajando. ¿Mariela? Bien. Bueno, contame un poquito cómo empezaron estos días. Y, bueno, en realidad ya empezamos a trabajar desde el día que nos enteramos que habíamos ganado la elección para poder justamente el primero y el dos de agosto ya saber qué hacer.